Mirando hacia el pasado Dentro de tus secretos casi todas son mentiras Dentro de tus sueños nunca nada se realiza Calor, temor, pasión sin control Creo que estoy cansada de tanto olvidar Lo que tú me dijiste y ahora no es verdad Dentro de tus secretos casi todas son mentiras Dentro de tus sueños nunca nada se realiza Calor, temor, pasión sin control Calor Calor, pasión sin control Calor, pasión sin control Calor, pasión sin control A una mujer desnuda Con la cara pintada De rojo las uñas Y no he podido brincar Mirar 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 Cuando iba hacia la cama Me tuve que acercar Me tuve que acercar Mirar 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 Y cuando me despierto, la cama estaba mojada y no he podido evitar soñar. Lo soñar, 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 soñar. Lo soñar. Lo soñar, 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 soñar. Sex and Loves, baby. Sex and Loves. Sex and Loves. Sex and Loves. So Blind. Saliendo por la noche 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 Saliendo por la noche